Este es el guaguento de los violentos Esta es la triste historia de Cele Véctor Guapería no dejará Guapería no dejará Este es el ritmo de los violentos Guaguancón de los violentos Guaguancón de los violentos El liche y el liche no tienen talento Guaguancón de los violentos 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 My boy